...representante del Ministerio Público para informar a todo el pueblo venezolano lo que el Presidente de la República justifica, nuestro Presidente Nicolás Maduro, como uno de los argumentos principales para llevar a la Asamblea Nacional la presentación de la necesidad de aprobación de una ley habilitante para luchar contra la corrupción. Ejemplo claro tenemos acá en el puerto de La Guaira. Se aprueban divisas para la empresa privada, para atraer productos de primera necesidad como son las medicinas que son de uso prioritario para el pueblo venezolano. Bueno, esas empresas privadas, aparte de que dejan, porque ya el negocio de ellos es financiero, obtienen un recurso, una ganancia a través de esa tramitación, teniendo en esa sobrefacturación la ganancia ya prevista, bueno, dejan equipos médicos en abandono legal. Yo quiero informarle a todo el pueblo venezolano que ya he conversado por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro con la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y ha ordenado la permanencia a partir de este momento de un fiscal en el puerto de La Guaira y en el puerto de Puerto Cabello para agudizar y acelerar todas las investigaciones que sean del caso para que todas estas empresas y todos los representantes de estas empresas paguen las deudas pendientes, tanto con el pueblo venezolano como con la justicia venezolana. Ahora, le voy dando ejemplo, Vicepresidente. Aquí hay contenedores que fueron declarados para atraer medicinas. Bueno, muchas de esas medicinas, específicamente jeringa, anestesia intravenosa, vinieron en algunos casos vencidas, las dejaron abandonadas. Estamos hablando de aquí de productos que tienen más de 100 días, como estos que están acá. Bueno, la justicia del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, haciendo este tipo de revisión, nosotros tenemos al fondo dos contenedores, uno de anestesia intravenosa y otro de jeringas que son tan importantes en esos insumos de los hospitales militares que van a ser llevadas de manera inmediata por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro para el uso del pueblo venezolano para el Hospital Militar Carlos Alvelo en este mismo momento. Comenzamos con los ejemplos. Si usted me permite, voy a echar un poco más atrás. Vicepresidente, mire, aquí tenemos algunos de los ejemplos. Esta empresa, le voy dando el nombre, comercializadora Neofarca de Venezuela, está ubicada en Caracas. Se le dio empresa, a esta empresa que está dedicada a la obtención de productos médicos, tiene un contenedor de inyecciones y lo tiene en abandono legal. Y ese es el que va saliendo para ser donado al hospital militar. Esta empresa que está acá tiene inyectadora. Pero mire, mire lo que trajo. Presidente, pueblo venezolano, vean el discurso de la trilogía del mar. A estos pretenden ellos proteger por jeringa y insumos médicos. Miren las lavadoras, la chaca, chaca, pero ni siquiera nuevas, viejas. Esta es la oligarquía, el cadivismo. Aquí están los intereses que quieren proteger la trilogía patria. Por eso es que quieren gobernar en Venezuela, para convertir actos como estos, actos cotidianos. Adicionalmente a eso, quiero informarles, miren para acá. Ahora, trajeron una empresa, se le dan 400 mil dólares para que traiga estas ordeñadoras. Bueno, traen estas ordeñadoras, declaran 5 y traen 3. Y no tanto que traen 3, sino que hemos demostrado que las mismas están usadas. Y declaran un valor total de 484 mil dólares. Asimismo como esto, Vicepresidente, yo quiero informarle a todo el pueblo venezolano que gracias a las atracciones del Ministerio Público, nosotros, a partir de este momento, vamos a comenzar a abrir en este puerto y en el puerto de Puerto Cabello, más de 945 contenedores. Aquí hay las presunciones de cuatro delitos. Legitimación de capitales, obtención fraudulenta de divisas, contrabando agravado y asociación para delinquir. Como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, esta es una ofensiva económica para la protección, en un grado superior de todo el pueblo venezolano. Es imposible, no cabe en ningún juicio de criterio que nosotros estemos jugando con las necesidades tan primordiales como es el área médica con el pueblo venezolano. ¿Cómo es posible que el gobierno bolivariano, apostando a la buena fe de algunas empresas privadas, se le dé con tanto esfuerzo el dólar oficial, para que ellos jueguen con esa necesidad del pueblo venezolano y se burlen de esta manera de todos nosotros? Eso es inaudito y un gobierno con el carácter del presidente Nicolás Maduro no lo va a permitir. Tiene un grupo de trabajadores, tiene un grupo de venezolanos, tiene todo el pueblo organizado, tiene a su fuerza armada para proteger al pueblo de este tipo de ilícitos. Y a partir de este momento, con la colaboración de la fiscal Luisa Ortega Díaz, nosotros vamos a dejar instalado a partir de este momento un fiscal de manera permanente en el puerto de la Guardia, en el puerto de Puerto Cabello, para que este tipo de ilícitos se acaben de manera inmediata. Y los que tengan que ir presos, que vayan presos, mi vicepresidente. Necesariamente la justicia tiene que aplicarse, no puede quedarse en papel muerto. Yo le voy a decir, me voy a permitir pasarle el derecho de palabra al general García Carneiro, porque en ese proceso de la segunda fase de la ofensiva, bueno, el presidente Nicolás Maduro ordenó la conformación de un comando político-militar. Mi general, como siempre lo ha demostrado, bueno, él tiene resultados importantes, que están en las mismas áreas para proteger a nuestros consumidores, específicamente a los conductores que tienen normalmente la necesidad de caucho. Mi general tiene una información importante para el pueblo venezolano, que participen de una manera inmediata de las rebajas que va a anunciar mi general García Carneiro. Bueno, muchas gracias, ministro. Quiero expresarle, vicepresidente, a todo el pueblo venezolano, en las inspecciones que se han realizado desde que el presidente Nicolás Maduro dio la orden, hemos detectado una cantidad de irregularidades por todas partes. Entre ellas, bueno, un galpón de juguete que mañana vamos a dar una buena noticia sobre ello. Y en el caso del galpón que hemos detectado de los cauchos, podemos decir aquí que conseguimos más de 6.200 cauchos que tenían un valor considerable. Por ejemplo, fíjense ustedes, cauchos para vehículos como Corsa, tenemos cauchos para vehículos Fiesta, Clio, Cortes Peak, Aveo, el precio lo tenían fijado en 2.195. Y nos pusimos de acuerdo con el de la empresa, de la distribuidora de la Gulliar, y la fiscalización, y hemos llegado a que el 15% su margen de ganancia. Y ya está de acuerdo. Bueno, quedó el caucho en 1.385 bolívares. Y así hay cauchos de todos los tipos, y de todos los tamaños, de todo tipo de vehículos. 6.200 cauchos. Y nos pusimos de acuerdo para hacer una feria del caucho, la feria bolivariana del caucho, en el complejo ferial de Varga, que queda en la avenida José María España, aquí en Camurchico. Sábado y domingo vamos a estar vendiendo cauchos a bajo costo. Estamos hablando entre el 45% y el 50%. Vicepresidente, con el respeto debido, le quiero informar que así como se está haciendo en Varga, estoy seguro que se está haciendo en todos los estados. Y por esa razón es importante que se apruebe la ley habilitante para ir de frente contra los corruptos, contra las mafias. Yo sé que lo que está en este momento en la Asamblea Nacional de la oposición, por supuesto, se van a negar a aprobar la ley habilitante, pero es importante decirlo que es necesario la aprobación del mismo. Adelante, Vicepresidente. Gracias. 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 Gracias.